Hoy, con los amigos de la Nava, Asociación Juventud, Santiago de la Nava. Por aquí, por aquí. Eso, eso. Echicuchicuy. Aprovecho, aprovecho con los chocolates, los caramelitos. Vamos, familias, un garay. ¿Dónde está el colocho? Sí, sí, dos. Atención, ahí los socios. Se van preparando, se van alistando para la cerveciada. Vamos a bailar, señores. Vamos a bailar todos, 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 todos. Vamos a sacar de provecho la orquesta. Sobre todo las mujeres, luciendo su hermoso atuendo santiaguero. Vamos, señora Reginita Borra Javier. La familia Huincas también presente en esta tarde. Y hoy estamos con la gente de seguridad 3.1. Una vueltecita. ¡Ya se cambió mi secciadera! ¡Ya se cambió mi secciadera! ¡Andale! ¡El más obediente de los Torres! ¡Gózalo, gózalo, mamacita! ¡Totis, yo quiero contigo! ¡Vamos, Richard Torres! ¡Ya se viene el disco! ¡Ya se viene el disco! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está patatando! ¡Lárgate! 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 ¡V знаетita! ¡V certeza, видите! ¡Vale! 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 La nueva sociedad santiaguera, señoras y señores, en unos instantes se puede darse especial el deporte de todos los socios, la nueva asociación juventud santiaguera, con su presidente con ocho, Henry Santafé Mayuá, y la primera dama, Karen Sudujarani Porras. ¡Pueblo Corlocho! Corlocho se ha ganado una papeleta de dos mil soles, todo por bailar sepa y callante. Corlocho se ha ganado una papeleta de dos mil soles, todo por bailar sepa y callante. ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dije solteras! ¡Yo te conozco! ¡Solteras sí, pero son las nunca! ¡Solteras! ¡En Sofí! ¡Solteras! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Yola, porra! ¿Qué pasó? ¡Chelita! ¡Arriba! ¡Yala! ¿Qué estás haciendo? ¡Yoli! ¿Qué estás haciendo, Mayoli? ¡Ay, la ley! ¡Ay, la ley! ¡Ay, la ley! ¡Estaba, estaba, 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 estaba! ¡Ah, era, me gustaba ser, papi, ¿alguna vez más, Mayola? ¡Solteras! ¡Ay, ella! ¡Ay, ella! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Ah, está de moda ese buen pido Buenas noches Alex, por fin Alex ya se va a dormir Buenas Alex, chao Alex, por eso no me caso El primer cabido de la tarde Es mi santiaguero por excelencia Gózate, gózate santiaguero, uno Se va preparando para la cerveciana Ahora sombrero, arriba, sombrero, arriba, sombrero, arriba Yoni, Quispe, Manchi y Yolanda Porra, Javier Será el próximo año ¡Soxi! ¡Exacto! ¡Está voltecita, voltecita! Será dos días, ¿ah? Era el chungas Con orquístico, judígrafo y acucho La banda, la voz Y en el estelar, llamita, dice Y al día siguiente, el escape de regalo con el banchetron nariz Oye, oye, felicidades Se viene entonces el patrimonio De Yolanda Porra, si yo me quiste Y será por los bienes separados ¡Esta vapeadita, la mujer! ¡Anda! ¡Esta vapeadita, mami! ¿Qué está pasando? Se van a ver todos los socios, por favor Con su repetida cajita de cerveza Atención, señora Yola, por favor ¿Por qué te escondes? Con ocho, rena, la junta es divertida Son mis santiaberas más jovencitas ¿Ah? ¡Chipulitas! Richard Torres, cuándo el patrullo ¡Cuidado, cuidadito! ¡Milón, bolsillo! ¡Esta, sí! ¡Esta, no! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, Richard Torres! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! Primero la mayor, ¿no? Como ejemplo, como ejemplo ¡Esta vapeadita! ¡Allá! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Ya viene Virallita del Canipaco! ¡Mariflor Gómez! Nathalie Salazar Rico, rico, Santiago Rico, rico, mamacita Por eso yo vengo a grabarte Vamos, vamos, vamos Salud, salud Ay, 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 ay Señoras y señores Me quiero hoy Por la nueva asociación De Dios Santiago Gracias, gracias Ella es el paso del chaco Mamadita Maiti Terecita Javier Las matriarchas Son unas chicas santiagueras Santiago por excelencia Se viene la gran serpreciada Atención a todos los socios Abajito, 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 abajito Sobra al luchito Ay, ay, ay Inconfundible, te escucho Vamos a suplicar Más abajo, mamá Más abajo, más abajo A las amistades que están Vamos a hacer un poco de espacio Vamos a hacer un poco de espacio Tenía que ser Los hayan escuchado De lujo Señoras y señores Aquí está Aquí está La nueva asociación Juventud Santiago La nueva asociación Vamos a hacer un poco de espacio Mía Vamos, señor Guillermo Un grupo de empresarios También que el día de hoy Nos acompaña Vamos, Yoda Porras Futura regidora de Guadalaj ¡Gostando! ¡Bailando! ¡Gostando! ¡Bailando! ¡Vámonos a Yolanda! ¡Vámonos a Yolanda! ¡Yolanda Porras! ¡Aquí no va con ocho! ¡Ahí no va! ¡Vámonos a Torre! Vamos, Yoda Porras Va a salir la patea En el escenario Gracias por mi cariño Señor Guillermo Gracias, Mayra Gracias, Sumerdecer Yoganita, gracias ¡Gracias! ¡En la terrencia! ¡Cuidada Judea! ¡Vámonos a Torre! Si se cae la tarrita de cerveza Y el perjudicado va a ser peruchín No va a haber que tome Ahí no más ya La profesión de Ciudad Y la misma asociación Juventud Santiago Y vamos en Chile ya señores Para mi mamita María Segarra Vamos Giovanna Giovanna Porras de Simeon Una guapa pianita Giovanna Ay, 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 ay Chupa pincel, chupa pincel ¿Te hablas ahora? Chupa pincel ¿Cómo es eso? Chupa pincel, chupa pincel, colocho, chupa pincel Chаны, chapa pincel, chapa pincel Acha-cha-charí el sondavirá gavilar vamos a ver el concurso de chacatán señores ya viene el concurso de chacatán vamos miler el chinchilpazo el tupador muy bien, gracias muchas gracias una buena tarde señores donde estamos compartiendo momentos de felicidad momentos de alegría señor presidente Henry Santa Fe Henry señor presidente de Henry yo sé que el día de hoy hay mucho que agradecer en primer lugar a Dios por bueno primeramente quiero agradecer a nuestro señor divino que pues gracias a él estamos parados hoy en día en este compromiso que es muy importante para mí también a la vez para toda la familia porro bueno, ¿qué más? quiero agradecer públicamente a cada presente a cada persona, a cada compañero, a cada familiar que ha venido a este compromiso a este compromiso que es del Santiago de la asociación nueva año de sur juventud y santavera y también agradecer a cada uno de los integrantes de la junta directiva que están atrás de mí me han apoyado bastante y si si ustedes no fueran esto no se realiza en realidad estoy completamente agradecido y también agradecido con la orquesta y con Julio de Ayacucho como el peluchín con el animador que es nuestro vecino y familia a la vez y perdón con cada uno de los de los invitados de las personas que están aquí presentes con la familia de mi esposa con la familia porra también que están aquí hoy no hay más no tengo más palabras de agradecimiento perdónenme pero muchas gracias peluchín gracias también a tu persona gracias por el apoyo por todos lo que has hecho por nosotros gracias 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 bravo bravísimo una viga buena chica buena 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 caderita cinturita para que quieras para que surja ahora más abajo más abajo eso 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 muy bien muy bien tres surja por la nueva asociación juventud santiagera jiji 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 aplauso por favor que bonito que se vengan me imagino que vamos a repartir a todos los invitados pero antes hay un cariño muy especial de parte de la señora Samuel León y esposa ¿dónde está su lunita? nos acercamos por favor la junta directiva perdón 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 quien está la tarde agradecer a nuestros vecinos gracias a él que estamos todos aquí unidos ¿no? un año más de vida estamos bailando gozando familias vecinos todos y gracias a la familia Pobras, mis comadres, les agradezco por esta iniciativa. Les doy este presente a nombre de mi esposa Samuel León y mi persona Melania Romanín, desde Pichari vengo con este candidato. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Desde Pichari! ¡Desde Pichari, señores! ¡Buenadas! Señor Presidente, palabra de gratitud. Bueno, ahorita linda, estamos aquí a nombre de la Asociación Juventud de Santaguera, estamos completamente agradecidos por el cariño y el aprecio. Donde vayamos siempre celebramos ese cariño. Y usted es parte de eso. Muchas gracias. Que seguimos, Samuel, de estar presente. Pero ya, si no tiene que dar luz, será el próximo año. De dos, es pues. Ya, lógico, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, a ver. Bravo, 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 bravo. De mi chari, gracias. Su cajita para la mamita Melania. El vuelto, el vuelto. Para que pueda brindar con toda su familia. Ahora sí, Henry, tenemos toda la ruma de cervecita. Lo dejamos a la disposición de ustedes. Nos comentan, por ahí nos dice Peluchín, que solo que haya cinco parejitas para el concurso de Chacatán. Vamos los chidos, hay vapor, todo rojo, ojino. ¡Burra, burra! ¡Burra! ¡Burra! ¡Burra, burra! ¡Burra, burra! ¡Burra, burra! ¡Burra, burra, burra! ¡Burra, burra! Gracias por el desayuno Luis Maima, porras, porras. Gracias, sarguesa. A continuación he llamado al señor Richard Torres, señor esposa, señora Marcela, el primo de Santiago, para agradecerle al señor Richard Torres, Pascual y esposa, la señora Marcela, por invitarnos el suculento almuerzo, la viva orquesta. Pero bailando, bailando, señora Marcela. Vamos, Richard Torres. Cuidado con la rupa, caballero, cuidado con la rupa. Gracias. Bienvenido, Denis. ¿Qué decirle a la familia de la nueva asociación Juventud Santiagoera? Amigo de Cristian, buenas tardes a toda la familia, socios de la nueva asociación Juventud Santiagoera. Gracias, gracias por recibirnos todos los años, cada año, en esta festividad de Santiago, en el hora de Tainta Shanti. Y, bueno, el cariño de la familia Sulcaray, a toda la familia Porras, a nuestro presidente, en esta oportunidad, a nuestro primo Henry, Karencita, con todo cariño por ustedes, este pequeño cariño, con todo el cariño y aprecio de siempre. Gracias. Ok, gracias. ¡La vida! ¡Bravo, bravo, bravísimo, la familia Sulcaray! ¡Esto! Karencita, ya que la familia Sulcaray es tu familia directa, saludo. Este saludo va hasta España para tu señor padre Héctor Sulcaray. Pero él ha mandado para 10 cajas. ¡Ja, ja, ja, ja! Karencita, tu palabra de agradecimiento. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecer, pues, primeramente a Dios, al público por nos acompañar y en especial a mi familia Sulcaray, ¿no? Gracias, primos, tías, de verdad, por acompañarme, por el cariño. Siempre, de hecho, siempre están conmigo. Gracias. Y en esta oportunidad, mi papá, como se lo dije ayer, me va a dar pena que no esté. Ya, ahora me da pena. Estoy un poco todavía sana, pero me da mucha pena que no esté mi papá. Y un saludo muy especial para mi papá Héctor Sulcaray en España. Papito, te quiero mucho, tú sabes, vas a ver, tal vez, el video. Te quiero, te adobro, un abrazo a la distancia. Gracias, papi, y vamos a seguir y a divertirnos hasta las últimas consecuencias. ¡Eso! Muy bien, gracias, ¿eh? Bonita palabra de parte de Karencita, sobre todo el amor incondicional para su señor padre Héctor Sulcaray. Ok, muy bien. Y todos con sus sombreritos arriba, mil amores. ¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos a bailar y a zar! ¡Yo quería zar! ¡A bailar y a musicar! ¡Y la gran alqués, hijos! ¡Venera, ya hay mucho! ¡Arriba los brazos! ¡No, no, no, no! ¡La vuelta así! ¡La vuelta así! ¡La vuelta así, la vuelta así! ¡Va! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Y la van a salir! ¡Eso! 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 ¡Dosa! ¡Linaciones a 1! ¡Y arriba las solteras! ¡Eso! 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 ¿Dónde son los solteros? ¡Arriba, arriba, arriba! para bailar y usar come on, come on, come on así y es la música musical cántalo, cántalo marido no me dejes no te vayas te lo suplico me dejes no te vayas a por mi no soportaría estoy sufrimiendo ven con los brazos de otro gallo no me dejes no te vayas te lo suplico me dejes no te vayas a por mi no soportaría estoy sufrimiendo ven con los brazos de otro gallo sabes que te quiero sabes que te adoro porque eres el único amor de mi vida tirate conmigo tirate a mi lado para que si me dejes yo morir sabes que te quiero sabes que te adoro porque eres el único amor de mi vida tirate conmigo tirate a mi lado para que si me dejes yo morir ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las mujeres arriba? ¡Jujales! ¡Arriba! ¡Jujales! ¡Arriba! ¡Jujales! ¡Arriba! ¡Una boliadita a las solteras! ¡Vamos! ¿Dónde están las chicas? ¡Vamos a hacer un besito! ¡Jujales! no me dejes no te vayas a por mi no me dejes no te vayas a por mi ¡Jujales! no soportaría estoy sufrimiendo a la gente de los brazos de drogaria ¡Sí, sí, sí, sí! no me dejes no te vayas de lo sufrido no me dejes no te vayas a morir no soportaría este sufrimiento a la gente de los brazos de drogaria ¡Vamos, Yoni! Sabes que te quiero, sabes que te adoro Porque eres el único amor de mi vida Quédate conmigo, quédate a mi lado Porque si me dejes yo morir ¿Y dónde están los corazones enamorados? Los vasos, arriba, los vasos, arriba, los vasos, arriba Para todos los amores santiagueros, salud, salud De la familia Guispe, de la familia Burras Te pido por favor, que no te alejes de mi lado Yo te pido por favor, quédate conmigo y para siempre ¡Junte, junte! Te pido por favor, que no te alejes de mi lado Yo te pido por favor, quédate conmigo y para siempre Y arriba los brazos, los brazos, arriba, los brazos Los brazos, arriba, los brazos, arriba Anda, dices lo que quieres dejar bien Anda, anda, lo que quieres marchar ¡Vamos! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya aquí a la vez que no vuelva! ¡Anda, los aviso! Anda, dices lo que quieres dejar bien ¡Junte, junte! ¡Ahora sí! ¡Junte, junte! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Así! ¡Pensará que yo voy a sumer! ¡Eh! ¡Pensará que yo me voy a tocar! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya aquí a la vez que no vuelva! ¡Gúzala! ¡Que se vaya! ¡Que lo pensará aquí a la vez que no vuelva! No sé, gózalo, donde sean las mujeres que no ruigan a nadie, bailando, gózando, una vueltacita más, una vueltacita a las mujeres, otra vueltacita a los varones, y esto dice, dice, ¿Qué andamos, dice? ¡Supo! ¿Cómo la dice? ¿Ustedes? ¡Que se vaya! ¡Que se nargue! ¡Que se vaya de una vez que no vuelve! ¡Y arriba voy a soltar! ¡Que se va! ¡Que se vaya! ¡Al que viene! ¡Se le recibe! ¡Sale su pasaje de ida! ¡Pero no de vuelta! ¡Es como que se hace con los traicioneros! ¡Familia Gisbe! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y esto dice! ¡Chubo, chubo! ¡Tiene su camino, ¿ustedes? Si el querer se que se vaya, sepa mañana, se va hoy día, para mí es lo mismo, si me dejó, ¡Quién es un camino, ¿ustedes? Si el querer se que se vaya, sepa mañana, se va hoy día, para mí es lo mismo, si me dejó, ¡Estamos ahí! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Y oniquista! ¡Yolanda Borras! ¡Vamos, vamos! ¡Y nos tomamos, todos nos emborrachamos! ¡Y todos sufrimos también! ¡Todos sufrimos! ¡Aquí nadie se queda sin subir! ¡Firmaciones a uno! ¡Yo estoy usando! ¡La gente comenta, la gente morgura, que vas a casarte! ¡Qué trabajo! ¡Cásate, pues cásate, cásate con ella! ¡No a lo que nunca te amé! ¡Marcela, salud! ¡La gente comenta, la gente morgura, que vas a casarte! ¡La otra! ¡Cásate, pues cásate, cásate con ella! ¡Ojalá que nunca te arrepientas! ¡No, lo que no entiendo es cariñito! ¿Para qué me hiciste tus promesas? ¡Jurando amarme hasta la muerte! ¡Pero si mi embarco me traicionas! ¡Tú me dices! ¡Porque no entiendo es cariñito! ¡Para qué me hiciste tus promesas! ¡Para qué me hiciste tus promesas! ¡Jurando amarme hasta la muerte! ¡Pero si mi embarco me traicionas! ¡No te salen solteras arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Se venís a empezar! ¡Así! La gente con venta, la gente morruda ¡Vas a casarte con ella! ¡Cásate, pues cásate, cásate con ella! ¡Ojalá que nunca te arrepientas! ¡Ahora, mujeres! La gente con venta, la gente con venta ¡Vas a casarte con ella! ¡Jurando amarme hasta la muerte! ¡Pásate, pues cásate, cásate con ella! ¡Ojalá que nunca te arrepientas! ¡Y eso dice! ¡Lo que no entiendo es que se viene! ¡Aquí a mis insistentes promesas! ¡Jurando amarme hasta la muerte! ¡Pero si me amaro, no me traicionas! ¡Feliza vueltasina! ¡Vuelta, vuelta, vueltasina! ¡Vuelta, vuelta, vueltasina! ¡Vuelta, vuelta, vueltasina! La familia santiaguera, ahí está Asociación Jalentú, santiaguera ¡Salud, salud! ¡Y la familia Borras! ¡Familia Quispe! ¡Salud, salud! ¡Cómo dice! ¡Pero no te olvides en tu boca Hacerme llevar las invitaciones Para yo llevar tu regalito Para que lo tengas como un recuadrador ¡Pero no te olvides en tu boca Hacerme llevar las invitaciones ¡Pero no te olvides en tu boca! ¡Para yo llevar tu regalito Para que lo tengas como un recuadrador ¡Y arriba las cervezas se vienen! ¡Están tomando así o no! ¡Cervezas! ¡De arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Vamos, mil amores! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para eso tomas! ¡Una vueltacita! ¡Infongoniles! ¡Una vueltacita por aquí! ¡Otra vueltacita por allá! ¡Una vueltacita por aquí! ¡Otra vueltacita por allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Tres amores! ¡Tres amores! ¡Un dedo! ¡Ya los ves! ¡Porque no soy cubriente de nadie! ¡Para que se cubriente de mi cariño! ¡Un dedo! ¡Tres amores! ¡Gracias por ver el video! 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 Mañana cuando me guardeas de tu lado, quiero que te vayas mirando, si nunca valoras mi gran alma, olvídame para el cielo, si nunca valoras mi gran alma, olvídame para el cielo. El avión ya tiene que partir muy lejos, en el que irás llevando ilusiones, no te mancharás riscando un futuro, para nuestros hijos, cariño, ¡Fuerte, fuerte! Cada día que salga te esperamos, en la casa donde te construimos, viajando como recuerdo mis caricias, dame su alma y tu corazón. Cada día que salga te esperamos, en la casa donde te construimos, viajando como recuerdo mis caricias, dame su alma y tu corazón. ¡La mancha va a ser libre! ¡La mancha va a ser libre! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Dónde tenés a que veras arriba? ¡Las manchas hermosas! ¡Como baila, como rosa! El avión ya tiene que partir muy lejos, en el que irás llevando ilusiones, no te mancharás riscando un futuro, para nuestros hijos, cariño, y tu corazón. ¡Góntate, gónteca, Santiago! ¡Muévelos, Santiago! ¡Booko! ¡Así, así! La Santiago era más pobreza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! arriba los brazos arriba los brazos con las aceras del recito arriba 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 la cola, la cola LM pero no más quiero ir borrachar para olvidarte pero no es para tener en mi mente no es para sentir pero 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 no es para sentir Y mi santiagueras, a uno, bácalo. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Gózate, báilate mi Mari, gózate, báilate mi Elena, eso sí, eso no. ¿Dónde están los varones? 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 Rico, rico, rico Santiago, desde Pichari para el Perú. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Desde Pichari para el Perú y el mundo. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde está los varones? ¡Dónde están los varones? Bailando, bailando, gozando por acá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Joaquín? ¡Que no la veo! ¡Inconcubrida sea mucho! ¡Ya están mapeaditas las mujeres! ¿Qué están pasando por acá? ¡Ahora sí! ¡Chacata, chacata! ¡Un solo pie! ¡Un solo pie! ¡Dale, dale, dale! ¡Un solo pie! ¡Un solo pie! ¡Izquierda, izquierda, derecha, derecha! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la chica señorita? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde tienes o tienes a ver? ¡Cuidado, cuidado, Tantiavero, cuidado! ¡Arriba! ¡No son telas! ¡Arriba! ¡No bailas! A ver... ¡No quiero muertos ceros en el escenario! ¡Arre caballito, dale! ¡Sigue, sigue! Papi, yo no he traído caballos de paso. ¡Quiero que vayas a chacatán! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Dale con la punta! ¡Llega con el taco! ¡Dale con la punta! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Dale con la punta! ¡Llega con el taco! ¡Chas, chas! ¡No, te quiero todavía para el 2024! ¡No quiero que te den un infarto! ¡¿Quién quieres un regalo?! ¡Que te vio por ahí! ¡Que te vio por ahí! ¡Que te vio por ustedes! ¡Salud, Yolandita! ¡La familia Flores! ¡Ahí está! ¡La familia Quispe! ¡Javier! ¡Eso! ¡Y la marita salió a la ría! ¡Y que siga la fiesta! ¡Eso! ¡Porque está tocando la gran orquesta! ¡Y los cinco fundidores de la ducha! ¡Y aquí ya está! ¡Un Santiago Internacional! ¡Su majestad de Santiago! ¡Pari Flores! ¡Pari Flores! ¡Jómez! ¡Y aquí está! ¡Túmón! ¡Pari Flores! ¡Eso! 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 ¡Júntale! ¡Júntale! ¡Eso! 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 ¡Báilalo, gózalo! ¡Santiavera, Santiavero! ¡Júntale! ¡En la fiesta del Santiago! ¡Un 20 cuadrado de Julio! ¡Te coincido en Santiago! ¡Qué bonito te bailas más! ¡Así! ¡En la fiesta del Santiago! ¡Un 25 cuadrado de Julio! ¡Te coincido en Santiago! ¡Qué bonito te bailas más! ¡Tu mirada me hechizado! ¡Tu sorriso me hechizo! ¡Hoy vivo enamorada! ¡No me digas tu dulce amor! ¡Tu mirada me hechizado! ¡Tu sorriso me hechizo! ¡Hoy vivo enamorado! ¡No me digas tu dulce amor! ¡Y arriba va a Santiago! ¡Santiavera, Santiago! ¡Arriba, Santiago! ¡Arriba, Santiago! ¡Arriba! ¡Jolando burdas! ¡Un 22 cuadrado de Julio! ¡Un 25 cuadrado de Julio! ¡Un 25 cuadrado de Julio! ¡Que coincido en Santiago! ¡Qué bonito te bailas más! ¡Así! ¡En la fiesta del Santiago! ¡Un 25 cuadrado de Julio! ¡Un 25 cuadrado de Julio! ¡Qué bonito te bailas más! ¡Estoy solo! ¡Tu mirada me hechizo! ¡Tu sorriso me contigo! ¡Hoy vivo enamorada! ¡No me digas tu dulce amor! Tu mirada me hechizado, tu sonrisa de contigo, con una mujer, con una excursión, y las enteras. ¡Claro! 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 ¡Los borras! ¡Arriba! ¡Los borras! ¡Arriba! ¡Los borras! ¡Arriba! ¡Los borras! ¡Arriba! ¡Los borras! ¡Los borras! ¡No podemos arreglarlo! ¡Pasa todo nomás! ¡Vamos a ver! ¡Gótalo, gótalo con mi avena! Vente el cielo este amor romano, prensa como mis niños y vivir para siempre. Pasa como, no tanta mierda, tiene que pasar con mi avena, prensa como mis niños y vivir para siempre. ¡Muébelo, muébelo tu cabina! ¡Muébelo, muébelo, tu cabina! ¡Miscini! ¡Fultino! ¡Mamá la familia y baila el sol! ¡Somos salladeros, guantayos, salladeros! ¡Mamá la familia de Cristo! ¡Mamá la familia de Cristo! ¡Mamá la familia de Cristo! ¡Porque ya nos vamos, ya nos vamos! ¡China, maldición! ¡China, maldición! ¡China, maldición! ¡China, china, china! ¡Muy bien! Es de madrugada, cinco de la mañana Y sigo bailando con mis amigas Y las invidiosas me han venido y cantando Diciendo que yo soy una parte de la mujer Es de madrugada, cinco de la mañana Y sigo bailando con mis amigas Y las invidiosas me han venido y cantando Diciendo que yo soy una parte de la mujer Yo quiero bailar, yo quiero chanera Por eso hoy día, yo no tanto quiero ¡Estoy bailando con mis amigas! Que yo soy una parte de la mujer Y las invidiosas me han venido y cantando Por eso las mujeres, una fantasía a las mujeres, una fantasía a los barulones, una fantasía a las mujeres, y una fantasía a los barulones. Los manitos sigo acompañando, sigo bailando con mis amigos, la fantasía a los barulones, la fantasía a los barulones, ¡Suscríbete al canal! 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 para Junior Porras y Gisela Maita, por favor, a ver Gisela Maita y Junior Junior Porras, señores desde la selva Ayacuchana desde Pichari Junior Porras y Gisela Maita parece que Junior está con ganas de ir al baño no le da los aplausos a él gracias Junior vamos, seguimos, seguimos con Chocatán Andamanca, Pueblo Santander desde la selva Ayacuchana es la corneta que sueño vencindadelo vamos Junior vamos Gisela ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Gisela! ¡Vamos, Junior! Gracias Junior y Gisela, gracias Junior, gracias Gisela, mejor están durmiendo, la tercera parejita, el señor Henry Chukimantari y la señora Ida Gómez. Luego viene el principito de Canipaco, vamos Henry y la señora Ida, adelante, adelante, adelante mamá, primero saludo, así, viva los aplausos. Despacio, no más, Henry, el escenario va a salir abajo. Henry Chukimantari, la señora Ida, miradito, siempre cuidado. ¡Ese zapaté, ese zapaté! ¿Dónde están los lichas de Gembry? ¿Se prepara la cuarta parejita? ¡Gracias! ¡Tiempo cumplido! Señor Henry, señora Ida, gracias. Y ahora se viene la cuarta parejita de la noche. El señor José María Rodríguez y la señora Ángela Horras. Representando a Jauja, la señora Ángela, representando a Iacucho, José María. Adelante, 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 más adelante, más adelante. Ellos son uno de los favoritos. El gran concurso de Chacatán, la nueva Asociación Juventud Santiago. El gran concurso de Chacatán, la nueva Asociación Juventud Santiago. ¡Hemos dicho Chacatán, no guaylas por si acaso! ¡Chacatán, Chacatán, Chacatán, Chacatán! ¡Qué bonito, señoras y señores, el concurso del gran Chacatán! ¡Muchas gracias! ¡Tiempo cumplido! ¡Gracias, José María y Ángela! Y ahora, para finalizar, se viene el señor Roger Chukianqui y la señora Aquilina Chukianqui. ¡Adelante, adelante, en competencia! Roger y Aquilina Chukianqui y Comeo, finalizamos. ¿Dónde están los hinchas? ¡Santiago, Junca Parque, me haces recordar lindas cosas! Hay una parejita más, que suba, que suba, a ver... Linda familia, Zacarías, Donado, Cortinata, Juana y Pantiborca. Venancio y Lujosa, Córdoba y hermanos. ¡Mercedes Caiza, Juana y Pantiborca! ¡Qué hemos hecho! ¡Vamos a bailar, no a caminar! ¡Muchísimas gracias! ¡Tiempo concluido! ¡Gracias! ¡Y ahora, señores, para poder finalizar! Esto se pone caliente, si esto está que quema. El señor Richard Torres Pascual y la señorita Pamela Farque. ¡En competencia, Richard Torres y Pamela Farque! ¡Dónde están los hinchas de Richard y Pamela! ¡Ah, sí! ¡Ellos son, ellos son! ¡A ti paulán querido! ¡El violinista! ¡El intento con el caballo! ¡Con sus mejores perpetróneos! ¡Buen! ¡Y nunca parte! ¡Le hacen recortar lindas cosas! Tiempo con Rubio Peluchín Gracias Promenita Gracias Richard Son seis parejitas Muy bien Ahora sí señores Ustedes Van a dar su veredicto Y llamar a la primera parejita A ver A toque toque La primera parejita que fue ¿Dónde está la primera parejita? A ver, tiene que estar Solo aplausos Nada de bulla por favor A ver Los aplausos Para la pareja número uno Listo A ver señores Que pase la pareja número dos Solamente aplausos A ver, a ver Aplausos para la pareja número dos Sigan durmiendo Se venía La pareja número tres Adelante a ver La pareja número tres ¿Dónde está? ¿Quién fue? A toque toque A ver, a toque ciclo A toque toque ¿Dónde está el carnerito? A ver, ¿dónde está el carnerito? ¿Dónde está el carnerito? Que suba, que suba A ver, pásame carnerito Acá arriba, por favor Que suba, que suba el premio El premio mayor Que pase la tercera pareja Wow, señores Mira, mira lo que se va a llevar A ver, la pareja número La tercera pareja La tercera pareja A ver, ¿quiénes han sido? Me parece que Henry Señora Ida Solo aplausos Aplausos Vamos a dar con el número tres Parece Parece, parece Ok, gracias Y ahora que pase La cuarta pareja Rapidito Que pase la cuarta pareja De inmediato Vamos a ver ¿Dónde están los aplausos? Para la cuarta pareja Por ahí, por ahí va Ahora que se venga la quinta pareja Por favor, a ver Gracias a Yodito Porras, porras Aplausos para la pareja Número cuatro Juan y su esposa El aplauso Bueno Se viene la quinta pareja De la noche ¿Dónde están La quinta pareja? La quinta pareja Richard A ver, los aplausos Para la pareja Ahí, más o menos Parece, ¿ah? Y ahora Aplausos para la pareja Número seis ¿Dónde está La pareja número seis? ¡No hay! Ah, ustedes son seis No hay cinco No hay Me parece Que está entre Richard Y Nuestro amigo Henry ¿No? A ver, a ver ¿Qué pasa, Henry? A ver ¿Qué pasa, Henry? Henry, Henry Pasa, pasa, por favor ¿Dónde están los hinchas La cuatro y la cinco? La cuatro y la cinco Los hinchas de Henry Parece que están partes, señores Se viene el desempate No, no, no La pareja número tres No, no Hemos dicho que El público Son los jurados Por favor El público Es los jurados Y los más Aplaudidos son Henry Y Richard No, no, no Papá No ha bailado nada Junior Se viene El desempate A ver, a ver ¿Quién me está reclamando por ahí? No, no ¿Dónde está José Y Nati? A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está José Y Nati? A ver Que pasen también A ver Van a escuchar ustedes Los aplausos para José María Y Ángela A ver A ver, aplausos para Junior Y Gisela Nadie, nadie Te lo cuento Ni tu mamá te aplaude A ver Vamos a ser Honestos y leal Solo aplausos para el señor Richard Torres Amplausos para el señor José María Amplausos para el señor Henry Parece que ya teníamos la hora Henry, Henry, Henry Henry, Henry Henry, Henry Señoras y señores Hoy el carnero se chonearon ¿Dónde está el carnerito? Se lo llevaron al carnero A ver, a ver Que cae el carnero Señor Henry Santa Fe Al escenario Por favor Señor Henry Santa Fe Al escenario Por favor Colocho ¿Dónde está el presidente? Al escenario Para entregar el premio El premio mayor Al ganador Colochito Por favor Al escenario Rápido Rápido, rápido Ya llegó Menadita de Canipaco Ahora, 50 lucas Antes que no dan Se embotea Henry Santa Fe ¿Está o no está? Henry ¿No está? Por favor A ver Henry O Karen O un representante De la junta directiva Por favor Que suba Karen Karen Ahí está Colocho ¿Cómo que está durmiendo? Señor presidente Henry Santa Fe Usted ha sido testigos De cómo bailaron Henry Y la señora Aida Es por ello Que tiene respaldo De todo el público Hacerle presente Su hermoso regalo Buenas noches con todos Amigos Compañeros Y todos ¿No? Ya familiares Este Bueno Gracias a Este regalo Gracias a Joel Joel Poco Hola está Que levante la mano Por favor Gracias a Joel Este Este cariño Este cariño Que nos ha donado Con mucho amor Para este concurso De Chacatán Donde los ganadores Son Este Henry Chucamantari Y La señora Aida Y Y Esperece 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 Yo En el momento De final Yo no estaba La verdad No estaba No he visto Una pasadita Una pasadita Claro Una pasadita Claro 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 Ya En fondo En fondo A ver Cuidado Cuidado A ver Ingeniero el sonido Un poquito de Chacatán Demuestren A ver Porque han sido Los campeones Vamos Sonido Fondito Musical ¿Dónde está Hinchada De Capri Y Aquí están los ganadores Absolutos Del concurso De Chacatán Medio Cerrito Para Henry Mira que el carnerito Está tomando Su chorrita Señoras y señores La nueva Asociación Juventud Santiago Santialera Se le entregan El premio De este hermoso Carnerito Para Henry Ira Gracias Gracias Henry Ya señora Ira Ya acabó Ya acabó Es la voz Nativa Gracias De Hinchada San Juan Ayupán Qué bueno Qué bueno Cristian Qué bueno Peluchín Una promesa Es una deuda Y aquí La junta directiva Cumpliendo al pie De la letra Como prometido Muchas gracias 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 Gracias